Buenas tardes a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de discusión que ha sido organizado por la Comisión de Acción Social de la Escuela de Trabajo Social, el cual denominamos el Combo Fiscal, Origen, Implicaciones, Opciones y Tensiones. Este conversatorio viene a ser un espacio que se suma al debate que como universidad pública nos corresponde generar en torno a la reforma fiscal que se propone desde el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, dadas las diversas implicaciones que esta reforma tiene particularmente sobre aquellos sectores más vulnerabilizados de la población. Para empezar, desde la Comisión vamos a compartir una reflexión introductoria al conversatorio y posterior a ello presentaremos a quienes nos acompañan en esta mesa y obviamente presentaremos las temáticas que vamos a abordar. Bueno, muy buenas tardes compañeras y compañeros. Voy a leer las palabras que escribí esta mañana a petición de la compañera Laura, de la coordinadora de la Comisión. Esta actividad académica de información, reflexión y debate tiene como antecedente una serie de esfuerzos que la Comisión de Acción Social viene realizando en torno a tematizar sobre la compleja realidad social y por su licencia. Semanas atrás y preocupadas sobre el derrotero que estaba tomando la discusión de plan fiscal en la Comisión de Asuntos Hacendarios y particularmente por las denuncias de regresividad que la iniciativa contiene. Consideramos en ese momento que era urgente y lo sigue siendo, no solo discutir sobre el tema, sino que como en otros momentos de nuestra vida universitaria, también movilizarnos en torno a la defensa y desarrollo de una sociedad justa, equitativa, igualitaria e inclusiva y con amplios niveles de desarrollo social. Esfuerzos en plena sintonía con lo que plantea el artículo 3 del Estatuto Orgánico de nuestra universidad, que dice, la Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de la justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo. Yo siempre he pensado que este artículo es fundamental para entender qué es la Universidad de Costa Rica. Este esfuerzo no es nada nuevo y tiene ondas raíces en la experiencia académica de nuestra escuela. Solo para refrescar la memoria y tomándome el atrevimiento de dejar muchas acciones por fuera, quisiera destacar algunas de esas luchas que nuestra escuela, que nuestros docentes, que el movimiento estudiantil han asumido, por lo menos de lo que yo tengo recuerdo y lo que he hablado con algunas compañeras docentes que no han antecedido. En 1970, la lucha social contra la instalación de Alcoba en Costa Rica, que recuerdo que ahí tuvimos a la profesora ya movilada Laura Goswami Stein. En el año 73, el rechazo a la guerra imperialista en Vietnam por parte de Estados Unidos de América. Ese mismo año 73, el rechazo al golpe de Estado en Chile y la posterior instauración de la dictadura pinotetista. A esto se va a sumar también el rechazo a la instalación de regímenes militares de derecha en varios países de América Latina durante esa década y en la cual el trabajo social ha tenido un papel bastante destacado rechazando esas dictaduras. En el año 80, con esa década de los 80, se destacó por un fuerte acompañamiento a movimientos campesinos sindicales y prohibienda y eso también se empezaba mucho en las prácticas académicas que ya venían desde el año 70. En el año 91, muy importante, la movilización que hubo en esta escuela también contra los intentos de gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia por privatizar la Universidad Pública. Recuerdo que el estudiantado tuvo un papel vital en aquel momento. En el año 95, la lucha contra la desaparición del régimen de pensiones del Magisterio Nacional, que también fue un movimiento muy importante que lamentablemente se perdió. En el año 98, la lucha contra el intento de aumento de salario del presidente e imputado de la Administración López Echeverría y aquí quiero recordar el importante papel que tuvo los estudiantes, entre ellas Laura Cerda, para justamente movilizar, y no solamente a la universidad, sino también a taxistas, a mujeres de diferentes colectivos, para evitar esos aumentos. En el año 2000, la lucha contra el combo de Lice, esfuerzo que permitió la articulación orgánica entre estudiantes administrativos y docentes. En su momento tuvimos administrativos y estudiantes detenidos por las acciones represivas del gobierno. En el año 2003, también tuvimos la denuncia de movilización contra la guerra en Irak. ¿Vean qué importante? Y ese mismo año, recuerdo que la escuela impulsó un conjunto de debates donde fundamentalmente hacíamos una reflexión crítica, rechazábamos el intento de la instalación de la Academia Internacional para el cumplimiento de la ley ILEA, que era parte del esfuerzo de Estados Unidos por trasladar a la CIA a nuestro país y a la región también. En el 2003, inicia la lucha contra el TLC y se extendió hasta el 2007, en la cual también la escuela tuvo un papel muy importante a nivel docente, a nivel estudiante, a nivel de comunicaciones, y posteriormente como muchas de nosotras y de nosotros nos trasladamos a las comunidades, a nuestras comunidades, a trabajar con los comités patrióticos. En el año 2008, también tuvimos la vinculación con el movimiento que adversaba la construcción de un proyecto minero cielo abierto en Las Crucitas. En el año 2009, la denuncia y movilización contra el programa televisivo La Reina de Reggaetón, donde los estudiantes de hoy día se enfrentaron al hombre más rico América Latina, Carlos Slim, ¿verdad? Y dichosamente este programa de televisión fue sacado del aire y yo creo que los estudiantes de hoy hay un papel muy, muy importante. En el año 2010, también la defensa por la autonomía universitaria, ante la invasión que hizo los Jota en el campus de la universidad, y yo diría que también no podemos olvidar las recurrentes luchas que hemos tenido por un FES, que sea creciente, que sea justo, que en algunos casos se ha logrado en otros momentos como este, no se logró. En el año 2011, también, la Marcha a las Putas, que fue una marcha que organizaron estudiantes de esa facultad, con una fuerte presencia de estudiantes de trabajo social y también con la participación de algunos docentes, y algunas docentes, perdón. Y, pues, para este año 2008, pues, doy un salto a Irándote, comitiendo más experiencias de lucha, que tenemos ya la lucha contra el común fiscal. Aquí quiero leer el primer pronunciamiento que sacamos nosotras, como escuela, ¿verdad? Que plantea lo siguiente. El día 27 de septiembre de 2018, a partir de las 14 horas, estudiantes, docentes y personal administrativo en la Escuela de Trabajo Social, en una reunión general, reflexionamos acerca del impacto que tendría la aprobación del proyecto de ley 20.580, proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, alias como fiscal también. En razón de lo anterior, manifestamos lo siguiente. Comprendemos la imperiosa necesidad de una reforma fiscal dada la situación crítica que presenta el país en las últimas décadas, producto de las decisiones tomadas por distintas administraciones. Sin embargo, no coincidimos con el contenido del proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa, para resolver la crisis fiscal, pues consideramos en esencia que es regresivo y afecta a los sectores más vulnerabilizados de la población. En ese sentido, entendemos que los perjudicios de las medidas tomadas por la actual administración y las anteriores en materia fiscal, deben ser asumidos por quienes se evaden, eluden y se ven exonerados los pagos de impuestos correspondientes y establecidos por la vinilación vigente. De manera tal, la propuesta no debería recaer sobre la clase trabajadora, sino que debería activar los mecanismos existentes para recaudar lo que hasta el momento el Estado no ha tenido la capacidad, interés y firmeza de hacer, sobre todo en aquellos sectores que históricamente acumulan más riqueza. En relación con lo anterior, nos preocupa también el efecto que la reforma fiscal podría tener en la educación pública del país, pues consideramos que la educación, la cultura, el arte, la investigación y la ciencia son actividades humanas fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. En este sentido, alertamos sobre el efecto que dicha reforma y todas las leyes que con ellas se verán modificadas, tendrían en sedes regionales y en actividades sustantivas de las universidades públicas. Por lo tanto, la comunidad académica en la Escuela de Trabajo Social de la sede de Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica acuerda, uno, sumarse a la huelga nacional indefinida de manera activa a partir del lunes 10 de septiembre de 2018, convocada por los diversos frentes y sectores sociales del país. Dos, convocar a todo el estudiantado, personas docentes y iniciativas, así como a otras instancias universitarias y nacionales, a un índice llamado a huelga, mediante la participación activa en distintos espacios y actividades, sobre todo aquellas que contribuyen a informar, debatir y exigir salidas a la crisis que no acentúan los problemas de desigualdad que privan actualmente. Se cierra aquí este comunicado. Yo quisiera hacer unas brevísimas reflexiones de lo que ha implicado esto para nosotras, como escuela, como comunidad académica. A mí me parece que al igual que en el año 2002, perdón, en el año 2000 y año 2007, existió la feliz coincidencia entre estudiantes, administrativos y docentes. Esta coincidencia nos ha permitido convocarnos en materia de organización, debate y movilización. Creo que no hacemos nada como docentes solos, o como estudiantes solas, o como administrativos solos, en verdad. Y eso ha permitido también generar prácticas horizontales de participación entre todos y todas. También quiero destacar la capacidad para complementar la reflexión con la movilización, cosa que no siempre es sencillo en las ciencias sociales, donde tendremos a elevarnos mucho y no participar tanto, ¿verdad? Me parece que como escuela tenemos que celebrar con orgullo que por el momento hayamos sido la única unidad académica de esta sede que se declaró huelga. Pero señalo con bastante preocupación que esa misma reacción no se haya replicado en la universidad y particularmente en esta facultad. En ese sentido yo quiero decir que eso de conciencia, luz y a la sociedad, pareciera que no es para todas las personas universitarias. También yo aquí quiero destacar que este ejercicio de construcción de ciudadanía, de participación y empoderamiento, es un ejercicio que también va a permitir que como correa transmisión baje a nuevas generaciones de estudiantes y a muchas colegas que tenemos en la calle también participando, que hemos tenido el gusto de ver, y que inclusive el día de hoy se manifiestan estudiantes que están acá, que ya están egresadas como Angélica, Jacqueline o también profesionales que están graduadas como Pamela y volvieron a otra compañera que me tocó el honor de dirigir la tesis y que han sido compañeras que no han claudicado en la lucha. Finalmente, y siguiendo a Magnif, me parece que dichosamente muchas personas en esta unidad académica aprendimos con que la conciencia y con visión, eso es ser menos sujeto y más sujeto. Muchas gracias. Bueno, en el marco de precisamente de esa tradición histórica, la verdad, que tiene nuestra escuela de participar activamente en diversos movimientos sociales, es que la Comisión de Acción Social decide emprender la discusión del tema que nos ha convocado a esta organización, la comunidad académica, con este primer conversatorio, que es el primero de una serie de actividades que realizaremos en la comunidad académica para discutir la temática. Para efectos de este primer conversatorio y las medidas tomadas por el Estado, el plan fiscal, la segunda arista, la denominamos las implicaciones del déficit fiscal en las condiciones y medios de vida de las poblaciones y en la gestión de las políticas sociales. Para terminar, discutiendo precisamente sobre aquellas acciones que desde el movimiento social en contra del combo fiscal se han venido desarrollando, discutiendo esas perspectivas, no solamente actuales, sino también futuras a las cuales nos enfrentamos, comunidad académica, más allá como universidad, como gremio. Para ello, nos acompañan en la mesa, Jorge Luis Coronado Marroquín, él es sociólogo de la Universidad de Costa Rica, especialista en Economía Política de la Escuela de Estudios Superiores de Berlín y con estudios en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Jorge es especialista en temas de fiscalidad internacional, así como en materia de planificación y gestión de proyectos sociales. Se ha desempeñado como formador y capacitador para organizaciones sindicales en Costa Rica y América Latina, así como investigador sobre impactos socioeconómicos de los tratados de libre comercio y de protección de inversiones en América Latina. Jorge Luis ha participado en diversas redes internacionales como consultor, en diversas temáticas, entre estas la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social. Él será el primero de nuestros panelistas desarrollando la temática del déficit fiscal en Costa Rica, Orígenes, Desarrollo, Implicaciones y Acciones. Seguidamente nos acompaña nuestra compañera Heilen Díaz Gutiérrez, ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, magíster en Economía del Desarrollo con énfasis en gestión macroeconómica y políticas públicas de la Universidad Nacional, especialista en gerencia de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, así como en estudios de género de la Universidad de Chile. Heilen es docente de la Escuela de Trabajo Social de nuestra universidad, docente e investigadora de la Universidad Nacional, así como profesora invitada del ICAP. Actualmente es funcionaria de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos como asesora del despacho del regulador general. Heilen abordará esta segunda lista, precisamente colocándonos en la discusión las implicaciones del déficit fiscal en las condiciones y medios de vida de la población, así como en la gestión de las políticas sociales y aquellos desafíos éticos que encaramos a nivel profesional. Y finalmente nos acompaña también nuestra compañera Rosmery Gómez Zulate. Rosmery es licenciada en Trabajo Social con Maestría en Administración Universitaria, actual Secretaria General del Sinteo, Coordinadora de la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Superior, así como también integrante de la Comisión Política del Bloco Unitario Sindical Social de Costa Rica, con amplia trayectoria en la dirigencia y militancia política desde estudiante universitaria y obviamente como funcionaria académica de esta universidad. Rosmery colaborará en esta mesa en la discusión de aquellas acciones que se están desarrollando desde el movimiento social en contra del combo fiscal, compartiéndonos esas perspectivas actuales y futuras. Cada uno de ellos contará con un tiempo estimado de 20 minutos para poder desarrollar la temática y posterior a ello pues abriríamos el espacio de preguntas y comentarios. Agradecerles nuevamente su participación. Gracias. Pregúntanme, tratarte, adeclar técnicamente. un gusto estar en esta universidad aunque ahora que viene uno ya no la conoce yo soy de los dinosaurios del otro lado de la uña con trabajo social tengo que decir que toda mi vida he estado muy cerca acá está mi madre que tiene 89 años y ella es de las creadoras o constructoras de limas y entonces eso ha hecho que toda la vida tenga una cercanía con trabajo social por la vía materna lo primero que quería yo plantearles es que superemos la discusión que nos que la narrativa oficial nos ha metido de que hablemos del déficit fiscal este este conflicto que vivimos que hoy lleva 10 días esta vuelta indefinida no es no es por el problema del déficit fiscal este conflicto es una contradicción entre el sector hegemónico dominante de estos últimos 35 años de carácter neoliberal que ha impuesto una lógica económica y hoy un sector que resiste del movimiento popular y estamos resistiendo la última reforma la última repito reforma que les faltaba en estos 35 años avanzaron con la reforma económica avanzaron con toda la política de desmantelamiento histórico de la estructura salarial y ahora les voy a mostrar unos datos y lo único que les queda avanzaron en inserción internacional en una lógica de inserción internacional de Costa Rica y ahora lo único que les queda es lo que no han podido en estos 35 años que lo intentaron avanzaron con el CONCO avanzaron con el TNC pero no habían podido que es la reforma del Estado entonces tenemos que romper la narrativa aquí no estamos hablando de déficit fiscal aquí estamos hablando de que la estructura tributaria y fiscal que se ha impuesto en este país desde hace 35 años ha estimulado por su carácter regresivo la desigualdad hoy somos el noveno país más desigual del planeta el noveno país más desigual del planeta tenemos una pobreza estructural de más de un millón de personas y eso es resultado de una política fiscal que estimula la desigualdad y estimula el crecimiento de la pobreza entonces les decía en esta introducción que hay que romper la narrativa dominante porque si nos quedamos en la narrativa del déficit fiscal ¿cómo se resuelve el déficit? por dos días ingresos o sea aumentemos impuestos reduzcamos gastos esa es la fórmula sí y el 20.580 el proyecto fiscal eso es lo que desarrolla por eso les planteo que nosotros lo que tenemos que poner en discusión es ¿cómo hacemos de esta política fiscal una herramienta para la inclusión social para el combate a la pobreza y para la equidad y eso entonces nos lleva a decir que hay que romper con este sistema que tenemos que se caracteriza por cuatro cosas es altamente regresivo porque aquí en este país se graba el consumo y no el patrimonio ni las riquezas hay un altísimo fraude fiscal corporativo por dos mecanismos evasión y elusión pero además hay un altísimo régimen de privilegios vía exoneraciones fiscales al gran capital cuyo costo lo tenemos que pagar todos y todas nosotros porque usted exonera de algo o sea que a un sector le permite no pagar impuestos de alguna forma tengo que llenar ese hueco presupuestario y por último en estos últimos diez años se ha apostado porque el fuerte del gasto público es para pagar los intereses de la deuda no para contribuir en política social o sea hay que poner a discutir esos temas para que pongamos en la narrativa en discusión a lo que esta camarilla neoliberal efectivamente le va a doler que es visibilizar este régimen de privilegios para unos pocos mientras se excluye de los beneficios del crecimiento económico a la mayoría y veamos algunos datos les decía que era la regresividad de este sistema tributario fíjense ustedes que el 64% de lo que recaudamos en impuestos es impuestos al consumo que es muy regresivo porque cuando usted paga el 13% por el litro de leche no es lo mismo para alguien que gana 100 mil pesos que para alguien que gana 4 millones ese 13% no representa lo mismo un 64% a impuestos indirectos al consumo y de ellos un solo impuesto el impuesto de ventas representa casi un 42% de la totalidad de los ingresos un solo impuesto eso quiere decir que aquí realmente quienes pagan impuestos son los que menos efectivamente recursos tienen y por otra parte tenemos la carga tributaria o sea lo que recaudamos en impuestos representa el porcentaje más bajo de carga tributaria de toda América Central bueno solo superados solo superamos a Guatemala que Guatemala tiene una carga tributaria entre 10 11 12 por 10 y 12% nosotros tenemos una carga tributaria del 13% con respecto al PIB con esa carga tributaria efectivamente no se puede financiar política pública no se puede garantizar un estado que brinde servicios eficaces y entonces se recurre al endeudamiento pero ¿cuál es el verdadero problema? el fraude fiscal corporativo en el impuesto de ventas se me olvidaba algo si tenemos ese nivel de impuestos en el impuesto de ventas por eso plantean transformar el impuesto de ventas en IVA el impuesto al valor agregado el impuesto de ventas solo graba la última fase de todo el proceso es la comercialización el IVA efectivamente graba todo el proceso de producción hasta llegar al proceso final de comercialización es real no se puede faltar a la verdad es real es una mejor herramienta para el estado para controlar la evasión en en ventas pero tiene el problema que a diferencia del impuesto de ventas graba la totalidad de los servicios que en general nosotros no pagamos porque el impuesto de ventas está pensado más para bienes y no para servicios esa transformación aunque no se modifique el porcentaje implica automáticamente un crecimiento de los precios porque todo el mundo va trasladando aunque después hay crédito fiscal de reembolso pero la gente los operadores económicos van trasladando al único sector que no puede protestar o no puede hacer nada que es el consumidor y que paga pero tenemos el tema del fraude fiscal que es el problema más agudo que tiene este país en el impuesto de ventas es un 33% la evasión o sea el 33% de los comercios a los que le pagamos ese 13% no lo remiten a tributación directa eso representa un 2.36% del PIB y el otro problema es la altísima evasión en el impuesto de venta un 70% elevación en impuesto de renta o sea aquí nadie paga nadie paga impuesto de renta si lo relacionamos ese 70% de las personas jurídicas representan un 4.23% del PIB ahora con el doctor Lester acá matemático hablábamos antes de entrar que hay que cuantificar esto ahí ya llevamos bueno y la otra evasión es las personas físicas un 57% ahí están los profesionales liberales la que no piden facturas que hay que pagárselo en efectivo y al final y al final es un 8.22% del PIB pero tengamos presente ¿cuánto representa un punto del PIB? 350 mil millones de colones un punto solo hagan la multiplicación 350 mil por 8 y ya tendremos la cantidad inmensa de lo que representa ese vacío pero ese no es solo el problema el problema es la elusión por la vía del comercio exterior que es el principal sector económico de este país y aquí tenemos que esa elusión representa casi un 34% del PIB por dos mecanismos la falsa facturación que no es lo mismo que el contrabando es subfacturación o sobrefacturación de importaciones y exportaciones y la manipulación de precios de transferencia que la manipulación de precios de transferencias es que yo como empresa como empresa exportadora voy creando subsidiarias y le voy impidiendo a la administración tributaria que pueda seguirme todo el negociado entonces aquí ahora que vi los carteles de la piña lo acabo de terminar terminé hace unos meses un estudio sobre la evasión de la piña son 600 millones de dólares al año lo que dejamos de percibir en esta porque del monte del monte hace una manipulación porque va creando crea su subsidiaria que es la que vende las cajas de cartón las bolsas los contenedores los barcos y le dice a la administración tributaria que cada uno de esos componentes tiene un precio y la administración tributaria no tiene forma de verificar que la caja efectivamente vale tanto esa es manipulación y además crean estas subsidiarias en paraísos fiscales o en guaridas fiscales este se nos va a ver gracias en guaridas fiscales o en paraísos fiscales y efectivamente ahí ya no podemos llegar ya estamos con las sociedades offshore los panamapapers nos sacan todo ese ejemplo por eso estamos planteando que lo central y no quiere un CAE y no quiso para parar este fraude fiscal vía comercio exterior es eliminar el secreto bancario y la sociedad de offshore pero esas dos cosas no las quieren tocar no las quieren tocar porque son los mecanismos para mantener esta opacidad y además en exoneraciones que estamos teniendo les regalamos en impuesto de ventas a todos esos mismos sectores que no pagan que manipulan les damos exoneraciones en impuesto de ventas que representa casi un 3% del PIB ahí está la zona franca ahí está el sector turístico ahí está el sector financiero en impuesto de renta un 2.20 en otros impuestos y en total en exoneraciones tenemos un hueco presupuestario del 5.34% del PIB que les decía 5 minutos correo además hemos firmado más de 14 tratados de libre comercio que hemos venido eliminando de grabación o cobro de impuestos y representa un 2.5% del PIB ese cúmulo de recursos han provocado que el presupuesto se financie con deuda esencialmente y vean ustedes lo que representa en el presupuesto del 2017 lo que representa el pago del servicio de la deuda nosotros pagamos invertimos del presupuesto nacional más en pagar el servicio de la deuda que lo que se invierte en educación que es el sector que recibe más recursos y obviamente esta situación es un gran negocio cuando empezamos a ver quiénes son los tenedores de deuda nos damos cuenta que son sectores privados la crisis no es un problema la crisis es un negocio para ellos porque efectivamente al no haber recursos obligan al Estado a saltar bonos de deuda y bueno no es cualquiera el que te compre un bono de 50 a 80 a 100 millones de colores que nos tiene ahí bajo el colchón esos solo son ciertos sectores y les quería decir que el problema es para terminar en estos últimos cuatro minutos que nosotros venimos en materia salarial provocando una diferenciación muy fuerte entre lo público y lo privado y efectivamente es por una política de salarios decrecientes por una altísima informalización salarial el 40% de nuestros trabajadores del sector privado no reciben no reciben el salario mínimo y tenemos un 60% que trabajan en condiciones de informalidad esa brecha hace que entonces digan que el salario de los empleados públicos son de privilegio porque efectivamente si vemos nos damos cuenta que la escala salarial de este país casi el 57% de los salarios de este país están entre 300 y 350 mil colones si nos damos si nos damos cuenta las escalas salarial mayores a 350 mil colones son las menos el 60% de este trabajadores y estos 57% representan más o menos el 90% de la fuerza laboral de este país nosotros tenemos un millón y medio de fuerza laboral formal que cotiza a la caja y a pensión y tenemos un millón de trabajadores que van no son vendedores de chayotes trabajan en lugares formales pero no cotizan ese millón que está fuera de acá es lo que hace que empiecen a decir que los del sector público tienen salarios muy bajos y por eso en 20.580 tiene un capítulo de empleo público para precarizar y en lugares la apuesta de ellos es bajar esa simetría entre lo público y lo privado pero no subiendo los estándares de los salarios privados sino bajando los estándares del sector público y si uno termina viendo vean en la última escalafón quien gana más de un millón de colones en este país es menos del 10% de toda de toda la población económicamente activa son 134 mil personas 140 mil uno diría ah todos son del sector público y resulta que está muy muy repartido entre el sector privado obviamente salarios de más de un millón en el sector privado son gerentes y cuadros directivos pero en el sector público tenemos un 41% en instituciones autónomas y este menos del 11% en el gobierno central y quién cuáles son los salarios que podría crear déficit los del salario central en los del gobierno central porque las instituciones autónomas se financian a excepción de las universidades se financian con sus propias tarifas eso carga los salarios entonces no nos van a cuentear con que el déficit los provoca estos 15 mil trabajadores que ganan más de un millón de colones ahí se derrumba ese mito termino termino diciendo vean se quería mostrar estos datos hoy estamos en esa contradicción hoy si no logramos detener esta ofensiva terminarán haciendo lo que ya les falta de último recurso para desmantelar todo el estado costarricense y hoy es este movimiento sindical que a 10 días ya no es solo sindicatos ya hay muchos sectores y las universidades tienen que jugar un rol yo no voy a ser como los sacerdotes que regañan a los que van a misa pero no vemos les digo de fuera no vemos a la UCELEM no les vemos no les sentimos y las universidades las compañeras posiblemente van a referirse el impacto del 20.580 en educación superior es dramático es dramático ustedes lo seguro ya lo manejan mejor que yo y esta es la hora de las acciones en ese sentido es el llamado sigamos discutiendo pero también es la hora de salir de salir a la calle hoy nos suspendieron la primera reunión de negociación porque no les gustaba al gobierno el lugar donde estaba en la curia y mañana vamos a la Juan 23 allá en Tres Ríos pero que no era un lugar confortable nuestras compañeras educadoras le dijeron bueno nosotros estamos acostumbradas a dar clases bajo un árbol este así que cualquier lugar es bueno bueno estos ministros esa es la lógica de estos posmodernos progresistas neoliberales que hoy este se llenan la boca hablando de igualdad pero cuando están en el gobierno son voceros de los sectores más excluyentes del neoliberalismo muchas gracias y en cuestión de la parte de comentarios intervenciones ahí podemos ampliar más sobre algún punto posiblemente que se me quedó perdido gracias gracias aplausos Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente un gusto para mí estar acá. Creo que me antecede un compañero que hace una excelente exposición de la situación en la que estamos. Y yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para poder colocar una discusión que entiendo y sé que todos estamos muy inmersos en las repercusiones que esto tiene para lo social, para la política social. Pero entonces ahí es donde yo me quisiera concentrar, ¿verdad? Y un poco la reflexión que yo quiero hacer es que cuando hablamos de déficit fiscal, cuando hablamos de las reformas, cuando hablamos de todo esto, no estamos hablando solo de números, estamos hablando de personas. Hay rastros humanos detrás de esto y de cada una de las decisiones que se están tratando o se están tomando, ¿verdad? En cada uno de los espacios estamos hablando de personas, estamos hablando no solo de las personas que acceden a los servicios sociales de las instituciones en las que trabajamos, sino también de nosotros mismos, ¿verdad? Y nosotras mismas estudiantes, ¿verdad? Como estudiantes de la universidad, pero también las y los profesionales que estamos trabajando en las instituciones y que finalmente estamos a cargo del diseño, operacionalización de política pública, política social. Entonces estamos hablando de que hablamos y hablamos y escuchamos números, ¿verdad? Y de los porcentajes, pero esto qué implicaciones tiene en lo social y en los rostros humanos de las personas. Entonces rápidamente quisiera ver que creo que podemos manejar estos números, pero para poder tomar conciencia de qué estamos hablando. Estamos hablando de un porcentaje, ¿verdad? De hogares en condición de pobreza que no hemos podido mover, o sea, se ha mantenido un 20% desde hace bastante tiempo. Esto es, son las personas por las cuales estamos diseñando programas sociales y para la cual está esa inversión social y esa inversión pública que está hoy en riesgo, ¿verdad? O sea, es toda la plata que está en riesgo y que eventualmente no tendríamos cómo hacer intervención en programas específicos para estas poblaciones. Una pobreza extrema que se mantiene también, una tasa de desempleo que cada vez es mayor para este primer trimestre del 2018, fue la tasa más alta de un 10.26, 39%, casi 40% en mujeres. O sea, ahí empezamos a ver particularidades de la política pública hacia dónde deberíamos de estar dirigiendo. Estamos hablando de la famosa feminización de la pobreza, ¿verdad? Y de personas jóvenes en condición de desempleo. Y aquí empezamos a ver cómo se agudiza la situación social, ¿verdad? Y para quienes estamos en el diseño de política social, nos preocupa a montones porque sabemos que necesitamos financiamiento y es de las cosas que más en riesgo está en este momento en la coyuntura en la que estamos. Una informalidad del mercado de trabajo, que el compañero lo decía, tenemos una informalidad creciente, ¿verdad? O sea, 41.4% de la población lo hace en empleos informales en este momento. ¿Esto qué significa? Bueno, precarización, inestabilidad, personas que no están cotizando a la Caja Costalizante de Seguro Social, no se le cumplen sus derechos laborales y estamos hablando de un 41.2% de la fuerza laboral. Es cada vez más creciente, son esas personas y esas familias en condición de pobreza que en el escenario de una reforma regresiva como la que estamos colocando, va a caer en estas poblaciones el mayor porcentaje de impuestos que se tienen que pagar. Bueno, el 30% de la población económicamente activa no cuenta con el grupo de salud, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tenemos una política de salud que se supone es universal. La desigualdad, me quiero decir compañeros, es uno de los países más desiguales del mundo en este momento, ¿verdad? O sea, estamos creciendo en niveles de desigualdad. Y hacia esto, ¿qué está pasando, verdad? O sea, y estamos en una situación precaria en condiciones sociales, pero ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Hay poca capacidad, pero sobre todo hay un elemento que yo quisiera colocar, que es la inflexibilidad, perdón, de la inversión pública. Y esto nos lleva a una situación complicada, ¿verdad? O sea, tenemos, lo decía ahora Jorge, que Costa Rica es uno de los países con más baja carga tributaria de la región, ¿verdad? Lo vemos acá, es de los países con menor ingreso. Y a esto nos colocan una situación donde tenemos efectivamente un déficit por las nubes, que eso nadie lo está negando, ¿verdad? Es el país con más déficit fiscal. Y bueno, nos hemos mantenido en un índice de salud de un mano alto, pero eso es lo que estamos colocando. ¿Por qué estamos ahí? Bueno, porque hemos tenido una inversión social sostenida en las últimas décadas y tenemos mucha inversión. Si nos comparamos con los países de la región, una gran inversión social en educación y una gran inversión social en salud. Eso nos puede mantener todavía en buenas condiciones con respecto a la región en términos de índices de desarrollo. Pero una carga tributaria muy baja. Bueno, entonces, de aquí nos colocamos, ¿verdad? Y es muy fácil tener el discurso de que, evidentemente, tenemos un déficit fiscal y si queremos mantener estas condiciones de país, entonces pues hay que colocar, ¿verdad? Una carga tributaria más alta. Y bien lo decía Jorge, pues eso simplemente es como así, impuestos o reducción de gasto. ¿Verdad? Desde ahí el discurso es muy... Pareciera tener mucho sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en un lugar, en un país donde históricamente hemos tenido un porcentaje de, este perdón, es el porcentaje de legislación sustantiva según asignación de recursos. ¿Esto qué significa? Que ha sido un país que históricamente ha hecho leyes sin contenido presupuestario. ¿Verdad? Entonces, tenemos muchas leyes en lo social y muchos proyectos en lo social que no han tenido contenido presupuestario. Hoy estamos viendo esas consecuencias. De manera que, ¿qué es lo que está corriendo más riesgo? La inversión en lo social. ¿Por qué de ahí es donde no tenemos dinero? Bueno, y si a eso le agregamos la INEF y la inflexibilidad del gasto, que significa que la mayoría del porcentaje del gasto del país está colocado por compromisos constitucionales o compromisos legales, ¿qué es lo que sucede? Que entonces nos tomamos el gasto flexible. ¿Y cuál es el gasto flexible? ¿Verdad? Lo social, la inversión en lo social y el empleo público. Entonces, por ahí es donde está, ¿verdad? Esta reforma se está concentrando en el gasto flexible. Y esto es lo peligroso de lo que está pasando. Porque ahí es donde tenemos una reforma sumamente regresiva. Porque entonces, tenemos que conseguir dinero, ¿verdad? Porque evidentemente el déficit nadie lo quita. Tenemos que invertir, ¿verdad? Y tener plata para pagar las deudas. Pero entonces, tenemos que irnos a lo flexible. Y lo flexible es el empleo público, que son los famosos privilegios de los cuales se están tocando, ¿verdad? Que es de donde se puede echar mano. Y la inversión en lo social. O sea, los programas sociales, que es lo que no está por ley ni por constitución política amarrado. Entonces, una deuda muy, muy alta, explicada por compromisos constitucionales y obligaciones legales del Ejecutivo, además, evidentemente, de la deuda. Y esto hace una flexibilidad o esa limitación de la flexibilidad, de manera que es muy fácil decir que necesitamos irnos a quitar gasto, que es básicamente lo que hemos estado escuchando, ¿verdad? O sea, empleo público, para poder pagar las deudas. Entonces, este déficit fiscal está teniendo un rostro humano que es el que básicamente estamos, de alguna manera, poniendo en viadgo, ¿verdad? Un déficit de 7.9 cada vez más alto. Entonces, en 2017 estuvo presupuestado el servicio de la deuda una cantidad superior a los 2.billones, o sea, billones de millones de colonos, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa plata? Es plata que no pudimos invertir en educación, es plata que no pudimos invertir en programas sociales, en carreteras, etc. Las consecuencias, una limitada capacidad estatal para el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, problemas sociales, crea presión sobre las tasas de interés, aumenta la desigualdad y pobreza, y medidas solo concentradas en gasto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sí, efectivamente, una reforma fiscal concentrada en gasto, en disminución de gasto, en un impuesto que de naturaleza es regresivo, porque por naturaleza lo es, ¿verdad? Donde no le vamos a pedir entonces a estas condiciones ningún elemento de progresividad. Entonces, estamos ante una precarización del empleo público, ¿verdad? Que pareciera se está concentrando ahí. Además, acciones como, por ejemplo, y se lo decía el otro día a unos estudiantes, la reforma tiene cosas interesantes como decir que se está, los primeros 280 kilobats de los hogares se va a subsidiar, o sea, no va a pagar el impuesto. Y, por ejemplo, los primeros 30 metros cúbicos de agua, ¿verdad? Eso suena muy bien, pero quienes diseñamos política social podemos entender cosas muy interesantes que pareciera que no son muy allá. ¿Cuáles son los hogares con más cantidad de personas? ¿Verdad? Los hogares pobres, en condición de pobreza. Y entonces, ¿quiénes son los hogares que más pueden estar consumiendo energía y que más pueden estar consumiendo agua? ¿Verdad? ¿Qué vales son los hogares? Los hogares posiblemente con mayores ingresos son los hogares que hoy tienen menos habitantes. Y que, por ejemplo, las personas con mayor cantidad de ingresos son las que tienen acceso a comprar una refrigeradora inteligente con consumo de eficiencia energética, una lavadora de consumo de eficiencia de agua, tiene plata para comprar luces LED, etcétera, etcétera, cosa que los hogares en condición de pobreza no necesariamente lo tienen y hace que la factura de electricidad sea más cara. Entonces, ¿a quiénes realmente estamos subsidiando con los 280 primeros kilovatts de gasto? A los hogares más pequeños y posiblemente a los que tengan capacidad de tener menos uso energético. Entonces, al final, este tipo de cosas que parecieran sonar muy bonitas no necesariamente están yendo a las personas en condición de pobreza o a los hogares más vulnerables. Esos son elementos que tal vez no los estamos discutiendo porque son los elementos, son la letra chiquitita de la famosa reforma, ¿verdad? Porque la reforma tiene elementos muy de peso, pero también tienen cosas muy pequeñitas que parecieran no las estamos tocando en cuenta, pero que eso puede hacer que una gran cantidad de hogares puedan bajar, digamos, abajo de la línea de pobreza. O vayamos a precarizar la condición de hogares en condición de pobreza. El uso, digamos, el porcentaje de ingreso, de gasto en los hogares en condición de pobreza, alrededor del 60 y pico por ciento, casi 70 por ciento del ingreso de los hogares de condición de pobreza es para pago de facturas de servicios públicos, entre ellos agua y luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en el escenario de que el agua y la luz aumenten? Pues evidentemente va directo al gasto y eso es absolutamente regresivo por cualquier lugar que lo veamos, porque es un impuesto directo al gasto de los hogares. Diferente es que le subamos la luz a la gente que más ingresos tiene, porque posiblemente eso sea un porcentaje muy pequeño. Es lo mismo y es la misma lógica que decía Jorge con relación al impuesto de rentos, que al final se va al pronto final y efectivamente el porcentaje mayor o la carga mayor va a ser en los hogares de menos ingresos. ¿Quién es la gran perdedora? Bueno, la clase trabajadora, ¿verdad? Por ejemplo, en los últimos 30 años aumenta el impuesto de ventas de un 8 al 13 y no se ha actualizado el de renta, ¿verdad? Que lo decía muy bien Jorge. ¿Y quién es el que paga el impuesto de renta? Bueno, las utilidades de las empresas y los sectores de mayor auge económico. En tres décadas recientes se ha mejorado la situación de los y las trabajadoras, ¿verdad? Costaricenses y se ha aumentado la concentración de riqueza, por dejar que seamos uno de los padres más desiguales, ¿verdad? En el mundo. Y la existencia de la crisis, ¿verdad? Que se mezcla entre esa falta de flexibilidad del gasto y por supuesto una élite muy resistente a los impuestos que pareciera fue esa élite la que escribió esta reforma, ¿verdad? Porque evidentemente no se les está tocando para nada. Justo, bueno, les comentaba antes que ahorita en este momento hay una discusión enorme en donde trabajamos, y lo voy a decir aquí porque estoy en la universidad, sobre la gran presión que están colocando los grandes consumidores de energía, que evidentemente son los grandes empresarios, los empresarios más importantes de este país, para que se les rebaje la electricidad. Y el discurso es básicamente que si no se van y que entonces estaríamos generando una gran cantidad de desempleo que si no les bajamos las tarifas de electricidad para ser más competitivos se van a ir para Nicaragua, se van a ir para la India, se van a ir para donde sea, van a tratar de energía. Entonces, en esas discusiones, y es increíble, ¿verdad? ver cómo estamos frente a una situación de crisis como la que espera ahí la gente en la calle y los trabajadores en la calle, y un grupo pequeñito peleando para mejores condiciones, para ser más competitivos. Entonces, son las grandes contradicciones en las que en este momento, ¿verdad?, el escenario político y social está inmerso. Bueno, un gasto más flexible, ¿verdad?, es lo que les decía anteriormente. ¿Qué es el gasto más flexible? Plusas salariales, convenciones colectivas, programas sociales y transferencias sociales, inversión en infraestructura. Ese es el gasto flexible. Y ese es el que le estamos yendo a atacar directo, ¿verdad? Ese es el primero que estamos yendo a atacar. Una carga a la clase trabajadora, consecuencias como, bueno, vulnerabilidad, menos acceso al crédito, acceso a la vivienda, impacto en el consumo de bienes y servicios, y aumento de la informalidad y precarización del mercado de trabajo. Por ejemplo, ¿verdad?, el tema del emprendimiento y las pymes, ¿verdad?, que es una discusión de mucha contradicción, porque hay un Estado o un gobierno que está incentivando enormemente la generación de pymes y emprendimientos, pero ni siquiera estos emprendimientos que estamos formando desde el Estado les alcanza ni siquiera para asegurar a la caja a sus trabajadores. Entonces tenemos un montón de emprendimientos, un montón de pymes, que lo único que estamos haciendo es repartiendo pobreza, porque ni siquiera hoy están pudiendo asegurarse a la caja porque no les da para eso. Bueno, si todo sigue igual, ¿qué podemos esperar? Mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor profundización de las manifestaciones de la cuestión social, debilitamiento institucional, que evidentemente hay un interés de debilitamiento institucional, ¿verdad?, es evidente, precarización del mercado de trabajo y un país poco competitivo. Igual, son nuestras poblaciones las que van a ver el impacto más directo, ¿verdad?, todas las personas en mayor vulnerabilidad. ¿Cuándo vamos a hablar de mujeres y de discapacidad y de diversidad sexual en este escenario donde vamos a ver, más bien si vamos a poder salvar el tema de la educación superior o la educación en general, ¿verdad?, o sea, es complicado. Y el gran reto para, en este caso, bueno, para el trabajo social, pero en general para las ciencias sociales, un mayor desempeño en los programas sociales, medir el impacto en la inversión social, más eficiencia institucional, y sobre todo entrar en esta discusión de preocuparse por lo fiscal, pero con medidas que no afecten lo social, ¿verdad? Incidencia política fiscal, solidarias, progresivas, redistributivas y equitativas. Y lo más importante es que no somos, estamos siendo afectados directos como clase trabajadora. Entonces no podemos perder de vista esto, ¿verdad? O sea, es un tema y una lucha de doble vida. Una lucha nuestra, ¿verdad?, como personas trabajadoras, estudiantes, etc., pero también para las poblaciones por las cuales trabajamos y diseñamos problemas sociales. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar con todos los colegas, colegas. Manifestar que, bueno, a mí me toca el tema del movimiento social, pero antes sí quiero agregar tres elementos importantes de este proyecto, 20.580, que con las exposiciones que hemos tenido, más las discusiones que hemos agregado también en el ámbito universitario, es uno de los proyectos más drásticos que un gobierno ha implementado y tan neoliberal que viene a condensar lo que por muchos años se ha venido gestando. Claramente el proyecto a como está redactado es para beneficiar cada vez al sector más poderoso del país, el que maneja el capital y donde se concentra toda la riqueza de este país y recae todo el peso en la clase trabajadora de todo el país. O sea, es para generar todavía mayor brecha social. Esto también implica un modelo de país diferente en lo político, en lo económico y en lo social. Y esto tiene que quedar muy claro como está plasmado, incluso ahorita estábamos viendo el Plan Nacional de Desarrollo que está saliendo a discusión y ya que estamos hablando aquí de la Escuela de Trabajo Social, es muy significativo analizar hacia dónde va y con lo que mi colega acaba de plantear claramente con todo el tema de la política social. La reforma es el objetivo, como lo decía Jorge, en el sentido de que eso es lo que realmente está en el tapete. Quiero comentarles que desde los sindicatos, nosotros tenemos casi más de cuatro años de darles seguimiento a todos los temas que se han planteado con los recortes presupuestarios, con las reformas de la ley de empleo, pero también cuando se puso todo aquel programa, todo aquel proyecto, el Plan Escudo, y donde salieron publicadas qué medidas se iban a tomar en la reducción de gastos y en temas salarial en las distintas instituciones. Salían, por supuesto, del primero, el RECOPE, el ICE, la Universidad de Costa Rica, etc. Y tuvimos que trabajar en horas de la noche, cuando casi nadie se da cuenta en la Asamblea Legislativa, parando mociones cuando trataban, incluso en meses en que todo el mundo está celebrando actividades navideñas, pretenden pasar medidas de esta naturaleza. Entonces, ha sido un trabajo que es interesante, empezó con peleas de reforma a los sistemas salariales del sector público considerados abusivos y de privilegios, y posteriormente fueron surgiendo diversos proyectos que vinieron a dar origen a este proyecto que ya no solo englobaba el tema de la reforma de empleo, sino todo el tema del IVA, de la renta, y lo más delicado, el tema de la regla fiscal y el tema de las partidas específicas que se han discutido. En este caso, quería comentarles, eso era como agregando a todo el tema, y posteriormente voy a cerrar porque yo creo que no hemos entendido en las universidades públicas lo que realmente está pasando sumamente delicado. Y solo un paréntesis en el tema de que vamos a pagar impuestos por todos los servicios, ver grabadas las artes, el deporte. Ustedes saben lo que significa para algunas carreras que se imparten en nuestras universidades, los salarios que perciben y el tipo de empleo que a veces tienen nuestros profesionales, incluso hasta en los call centers. Bien, el SINDEO pertenece al bloque unitario sindical y social que es el conocido como BUSCO, pero también SINDEO y SITUM somos fundadores de la CONTUA, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. CONTUA ahora tiene un papel sumamente importante y por primera vez tenemos un grupo de sindicatos de las Américas en el sistema de los rectores de las Américas, o sea, forma parte de la estructura que lleva la voz de los trabajadores y trabajadoras de las distintas universidades donde todos sabemos la lucha que hay en América Latina. Aquí exactamente Argentina, 37 universidades en la calle convierte ser cerrada. Además de pertenecer a BUSCO, donde está la ANDE, donde está todo el sector médico, hay organizaciones sociales, etcétera, tenemos que ver que por primera vez en la historia hemos logrado la unidad sindical. una unidad sindical que está manifiesta exactamente en esta huelga histórica que estamos teniendo en el país, donde claramente hemos dejado que estamos en lucha por Costa Rica, no por luchas salariales, sino por las implicaciones que tiene este proyecto para los distintos sectores del país. Entonces, aunque tenemos posiciones ideológicas y métodos distintos, están reunidos la parte magisterial, que es la ANDE, la APSE y el CED. Está también las centrales, está Patria Justa y está la LEP. O sea, como pueden ver, somos métodos diferentes, pero hemos logrado la unidad. Otro aspecto que además de aglutinarnos y haber empezado como una lucha sindical, como unidad, resulta que ya trascendió, se convirtió en una lucha de un movimiento social. Entonces, vamos a encontrar grupos a los agropecuarios, vamos a encontrar a los sindicales, vamos a encontrar a grupos organizados de la ciudadanía, vamos a encontrar a transportistas, vamos a encontrar al movimiento estudiantil, que después vamos a tocar ese detalle que es sumamente importante. Y eso nos ha llevado a que esta lucha realmente es el clamor de los grupos populares que no solamente hay un descontento con este proyecto por las implicaciones, sino también lo podemos ver con toda la parte electoral que se dio, la parte en cómo se llegó a configurar este gobierno, y también posteriormente la alianza que se hace entre el PAC, el PUF y liberación. O sea, tenemos toda la derecha concentrada. La derecha neoliberal, y creemos que eso no está pasando en nuestro país como se está desarrollando en otros países que ya va súper avanzado. Dentro de esa manera, también podemos ver que aquel fenómeno que teníamos de los comités patrióticos, en la lucha no al TLC, se van dando también organizaciones que se van llamando foros. Son foros que se van haciendo en las regiones y aglutinan diferentes sectores. Eso ha fortalecido el movimiento social, porque entonces uno hoy al foro de Occidente, unido con las universidades, con el movimiento sindical, con partidos políticos, pero todos en bloque. Tenemos todo lo que es Zona Sur, Punta Arenas, etc. Entonces, dentro de este aspecto es muy importante ver la forma en cómo el país, alrededor de este proyecto de 1580, ha aglutinado en generalmente a los diferentes sectores que se están manifestando y que son producto de las contradicciones que está viviendo nuestro país. Contradicciones de clase. Y lo otro es que también nos lleva a, como dicen los medios, se dice que somos cuatro gatos. No, no es cuatro gatos, es el pueblo el que está ahí presente. Entre eso está significando que los métodos que se han utilizado, los diferentes sectores, han sido huelgas, han sido marchas, han sido concentraciones, han sido actividades de divulgación y han sido bloqueos que son, se han atrevido a seguir manteniendo bloqueos sabiendo lo que significa esto legalmente. Quería indicar que aquí los bloques, o sea, la unidad sindical ha dado lineamientos a todo el país. Nosotros tenemos actualmente más de 16 puntos estratégicos regionalizados, donde ha sido impactante escuchar a las comunidades, gente humilde, por ejemplo los chiles, a ver a los campesinos organizados solos, solo mandarnos a decir necesitamos bus, necesitamos alimentación para estar en esta lucha que es de todos. Los lineamientos, además de ser regionalizados, han sido también lineamientos para trabajar en San José. Desde las marchas que hemos tenido, masivas, marchas que las seguimos teniendo hacia la Asamblea Legislativa, porque sigue siendo el punto álgido de nosotros que necesitamos que se quiebre mediante presión para que el proyecto salga de la corriente legislativa y permita entre un proyecto con una visión de plan fiscal progresivo. Aquí vivimos que así como el movimiento sindical, social y los diferentes grupos han logrado unidad, pero sí hemos encontrado un fraccionamiento muy importante que se ha ido dando dentro de las mismas instituciones. El poder del gobierno y las directrices que se le dan a la estructura de poder en cada institución. Es un mismo idioma. El mismo idioma es aplicar las medidas de reducción de presupuesto, no asignar más presupuesto a las instituciones para que crezcan, que era lo que se estaba comentando, si los presupuestos no crecen, qué van a pasar con las diferentes acciones que tienen que desarrollar, o sea, las misiones que tiene cada institución. Pero además de eso, si nosotros nos vamos a ver cómo actúa el ICE, cómo actúa la Caja, cómo actúan las universidades, vamos a encontrar que las dos instituciones que todavía no han golpeado plenamente es a las universidades y a la Caja. Me refiero a la privatización de servicios, el cambio que ha habido en el ICE, en el ICE, en el INSS, ¿verdad?, en el RECOPE, etc. Las dos instancias que han tenido una resistencia han sido las universidades públicas y la Caja. En este marco de estrategias, el movimiento se enfrenta a esos fraccionamientos. Por ejemplo, si analizamos el sector de educación, encontramos fraccionamiento en el CONADI. Completamente tres rectores que dan claramente su posición con el proyecto, hay libertad de expresión, pero las universidades y los rectores tienen una misión muy clara establecida en sus estatutos orgánicos. Son a luz de la conciencia de la sociedad, son los que aportan los elementos, los criterios de análisis para que la sociedad y la formación de profesionales que llegan a trabajar en esta sociedad puedan contribuir siempre a buscar la conducción del país y que sean las mejores decisiones. Pero además también tenemos un golpe que es político macro sobre el movimiento estudiantil. La politización, tenemos todas las coaliciones que empiezan desde el momento de que empieza el periodo electoral, pero que después se nos reproduce, sobre todo en las universidades. Bueno, ¿qué pasa? En aquel modelo que creímos de país, de lo que se le propuso a los jóvenes, bueno, ahora resulta que tenemos un cambio y que las reglas han cambiado y lo que se les prometió no se está cumpliendo cuando hablábamos todo el tema de derechos humanos, ¿verdad? Exactamente, todo el tema de género y todas las discusiones que están. Entonces, estos son temas que la unidad sindical, pero todo el movimiento está también enfrentando. O sea, tenemos que lo que se reproduce de poder represivo a nivel de un gobierno, se reproducen las instituciones, se reproducen en el marco del quehacer también de comunidades, etcétera, donde están los gobiernos locales y otros. Bien, en eso queda claro que en medio de esta lucha de contradicciones, el bloque sindical unitario fue muy responsable y entregó toda una propuesta del plan fiscal. Hay un documento, que es este, grueso, donde no fue aceptado, a pesar de que se tuvieron más de 16 reuniones con el Poder Ejecutivo, y venimos hablando desde el periodo de Luis Guillermo, y se continúa con Carlos Alvarado exponiendo diferentes alternativas para no llegar a la huelga y que no llegara un proyecto de esta naturaleza a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue, nos parece bien, algunas se podrán implementar en el 2019, 2020, pero ahorita el proyecto va y va. Entonces, en ese marco, la posición de negación, de no aceptar las propuestas del movimiento, generó que estuviéramos en la huelga actual. Una huelga de 10 días, donde hay resistencia, y donde aquí el gobierno y el Poder Ejecutivo tendrán que decidir si llegamos a mayores medidas, porque no se va a aceptar que se quede el proyecto. Y esto no significa que estamos en contra de una reforma fiscal. Por último, quería agregar el tema de las universidades. Si ustedes ven, cuando yo dije estaba Magisterio, Andes, Z y Absen, vean el concepto. No sé si vieron en la descripción dónde están las universidades. O sea, Magisterio, se creen Magisterio, ellos, el MED. Las universidades no forman parte del concepto del Magisterio, pero somos Magisterio. Esto nos lleva a que tenemos que ver que la crítica fuerte que hay hacia la educación superior es que hemos dejado de participar con propuestas, con análisis y de salir a la calle a defender la educación pública, que es una educación para nuestra sociedad costarricense. El tema ahora en toda América Latina y en varios países, defender esa educación pública, su autonomía y el tema presupuestario. La universidad no puede seguir, y aquí sí va, que no es para la Escuela de Trabajo Social, pero no podemos seguir permitiendo que en la universidad sigamos con mensajes ambivalentes. El rector dejó muy claro que aquí no se perseguía, no había represión y podía salir todo mundo a expresarse porque la protesta es un derecho. La huelga es un derecho y tenemos que hacer uso de ese derecho. Pero resulta que todo el mundo aquí pide permiso. El sindicato, vea, escucha a directores, escucha a trabajadores y movimientos estudiantiles que dicen, ¿y cuándo está el permiso para salir? Pues yo creo que llegó la hora de que no estamos para permisos. Yo la otra vez preguntaba quién le puso el permiso al sindicato, porque cuando yo llegué todos lo pedían por permiso. Un sindicato no mueve con permiso, mueve con sus bases, mueve con la conciencia, con la conciencia de lucha de clases. Entonces, aquí hay que hablar claramente. Si la universidad no sale, no sale en este momento a pronunciarse, a pedir el diálogo, a ser mediadora, y si los estudiantes no utilizan su poder de co-gobierno en la institución y las asambleas de los docentes no hacen que el rector, a diferencia del consejo universitario en este momento, el derecho de exigir que la universidad tiene que estar presente. Lo aclaman los diferentes sectores, lo aclaman desde los más sencillos, desde los chiles. Las sedes están en la calle golpeadas, los estudiantes y los trabajadores y trabajadoras. Y cerraron, nadie está en el centro. ¿Cómo es posible que la sede, Rodrigo Facio, estamos como si allá es otra universidad y esta otra, la universidad elitista, eso es lo que se nos dice. La que está en una torre de marfil, que no sale del cascarón. Mi llamado respetuosamente como funcionaria de la institución, como secretaria general, porque yo fui entrando al colegio, apenas saliendo de escuela, a la lucha de Alcoa. Y vengo de vivir en países militares. Y por dicha agradezco la formación que tuve de un colegio, pero la formación de una escuela de trabajo social, que yo no sería la dirigente que soy ahora y tengo la fuerza si no es por la formación que me dio esta escuela. Que me enseñó valores, que me enseñó una ética y que yo estoy al servicio de la clase social popular de este país. Aunque la movilidad laboral nos haya beneficiado, porque para eso están las universidades públicas. Pero sí debemos exigir a la universidad que salga. Ayer se lo planteamos al rector, se lo volvimos a pedir. Si las universidades no están, otros van a negociar. Y el proyecto atenta contra la autonomía universitaria. Y el que quiere vender la autonomía universitaria y vender la institución, pues que lo diga claramente. Porque podemos no estar de acuerdo con el proyecto, hacerle las mejoras. Pero aquí hay algo muy delicado. La violación de la autonomía universitaria, porque le van a decir a la universidad para qué la investigación, para qué la acción social, cómo dar docencia. Y le va a decir, le doy presupuesto o no le doy presupuesto. Llegó la hora de la conciencia lúcida, especialmente de la Universidad de Costa Rica, que es la que ahorita está liderando. Muchas gracias. Gracias. por las valiosas discusiones que nos comparten. Haciendo una síntesis, Jorge nos hace el llamado precisamente a centrar nuestra atención más allá de la problemática fiscal que enfrenta el país a la propuesta, que está ahorita en discusión en términos de sus expresiones e implicaciones, con marcadas tendencias orientadas a adjudicación de la desigualdad social y económica que ya de por sí enfrenta la mayoría de la población. Por su parte, Haylin nos hace un llamado de igual forma a trascender esa lectura que está tan arraigada en diversos medios en relación a esta problemática fiscal y precisamente colocar que se trata de las condiciones y medios de vida de las personas ya de por sí agudizadas por la pobreza, por el desempleo. Cómo la inversión social está en juego en relación a esta propuesta, marcando direccionalidades muy distintas a la política social, así como la política de empleo público, teniendo un gran sector perdedor a raíz de esta propuesta que es la clase trabajadora, precisamente por la precarización de nuestras condiciones de trabajo. Y en ese marco, Rosmeri nos hace una lectura en relación al proyecto en términos de a quiénes intereses beneficia, y precisamente en función de cuáles intereses se construye esta propuesta, planteándonos en sí un modelo económico, político y social del país muy notorio en la nueva propuesta del Plan de Desarrollo, destacando asimismo cómo producto de esta lucha en relación al combo fiscal se ha aglutinado diferentes sectores como parte de un movimiento social, cómo ese movimiento se ha regionalizado en diferentes zonas del país, pero cómo también en el marco de las contradicciones evidencia o un fraccionamiento entre los sectores, destacando en este sentido, CONARE y la politización del movimiento estudiantil. Finalmente, Rosmeri nos hace un llamado muy contundente, muy claro, en términos de las claras implicaciones que tiene esta propuesta para el sistema de educación pública superior, nuestra universidad, y sobre todo en relación a la autonomía universitaria. Entonces, bueno, en este marco podemos abrir el espacio de preguntas, de comentarios con los panelistas, para poder dialogar y efectivamente realizar el conversatorio en torno al tema. Gracias. Buenos días. Yo soy Pablo Morales, soy profesor de esta universidad. Yo quería hacer nada más una crítica y una autocrítica a nosotros como universidad. Evidentemente, nosotros no debimos haber tenido una posición reactiva con este tema. Debimos haber hecho un proyecto de ley y llegar a defenderlo con toda la autoridad moral que tenemos. Pero si las cosas estamos así, vamos a llorar sobre la leche derramada, algo tenemos que aportar. Y en eso yo señalaría dos elementos que, a mí me parece que nos autosaboteamos y no lo decimos abiertamente. Y los docentes, algo lo podemos decir. Esta universidad es autosabotea. Es decir, en esta misma facultad hay jefes administrativos que sus compañeros de trabajo le piden permiso para ir a una marcha y le dicen, ah, bueno, sí, pero me reponen. Digo, con jefes administrativos así, ¿cómo van a salir los funcionarios de la universidad? Y que los comunicados dicen, ah, que coordine con la jefatura. No, que la jefatura esté dispuesta a dar el permiso. Y eso deben decir los documentos universitarios. Que la jefatura facilite los permisos. Y como docentes asumir eso, que si llegamos, si llegamos a la escuela, cerramos, está cerrado. Que si no nos pueden prestar el video, se dan las clases sin video. Es que, si no nos concentramos en esos detalles, Robles, con todo cariño, no vamos a lograr sacar esta universidad. Eso por un lado. Y por el otro, este, que realmente, a ver, que la experiencia del común no sirva. O sea, hay que plantearle al consejo universitario que no es que el... Digo, no vamos a hablar de la administración superior. A ver, que se nombre la comisión institucional que tenga toda la capacidad para coordinar acciones. Y que no necesariamente se suspendan. Pero que la universidad esté alerta y esté reflexionando permanentemente. Es que eso no es el temor de entrar en huelga que le da la administración superior. O sea, yo entiendo, es en parte ese temor, pero hay mecanismo para que esta universidad esté en reflexión permanente y en el cómo se dio. Y me parece que, incluso este tipo de cosas, mañana hay un consejo asesor de facultad. Ojalá que los docentes de esta facultad le dejen claro a los jefes administrativos en ese consejo asesor que faciliten el permiso de sus funcionarios a salir a la calle. Y eso sería muy importante. Que se tome conciencia de eso. Porque si no, realmente yo lo veo muy difícil. Gracias. Buenas tardes. Primero de todo, felicitar profundamente a los organizadores de este conversatorio. Siguieramente, yo quisiera externarles un saludoso saludo de parte de la escuela sindical del sindicato. Yo creo que tal vez tenemos que entender las palabras que ha señalado al principio don Jorge Coronado. El problema es que cuando hablamos de déficit fiscal no entendemos a veces que este es un problema estructural. Cuando digo que es un problema estructural me refiero a que es un problema permanente de la sociedad capitalista. En ningún país del mundo capitalista se ha logrado extirpar o llevar a cero el déficit fiscal. en ningún momento histórico que yo conozco. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que planteaba muy bien Jorge al principio es una refundación del Estado costarricense lo que está en juego y precisamente lo que vemos es que sea un Estado social de derecho muy fuerte. Instituciones estratégicas que dan trabajo a miles de costarricenses en manos del Estado. La electricidad, la caja del seguro social y una enseñanza pública. Pero claro, en esta refundación que ellos se proponen, una de las cosas fundamentales que quieren refundar es la enseñanza pública. y ahí es donde entra nuestra universidad. ¿Por qué digo esto? Porque esta universidad se fundó fundamentalmente en cuatro parámetros que son la universidad pública, la universidad democrática, la universidad autónoma, pero sobre todo la universidad humanista. es que ese es el corazón de la universidad de Costa Rica, el hecho de ser una universidad que garantice el ejercicio de las humanidades y precisamente en la intervención de la compañera, ¿cómo se llama? Hayley, ¿no? ¿Yo? Hayley, que hacía referencia justamente a la situación angustiosa que vive nuestra población sobre la cual se quieren clavar los impuestos. Tenemos 600.000 jóvenes que solo llegaron a quinto año de colegio y tenemos 600.000 que solo llegaron a sexto grado de la escuela. Ahí está el informe del Estado de la Nación. Entonces, disculpe, tiene toda la razón, aquí todos debemos participar. Entonces, voy a terminar diciendo nada más, huelga es huelga y para ir a huelga no hay que pedir permiso y en este país todas las huelgas han sido declaradas ilegales y contra eso hemos tenido que ir a luchar. Así es que en este momento histórico en que se juega la vida de este país, nosotros como universitarios tenemos que llevar la voz a todos los estudiantes como docentes. Como decía Pablo hace un momento, no, es que el puente entre los estudiantes y los docentes, entre los estudiantes y el pueblo está la docencia también, estos temas llegan a haber sido discutidos con amplitud, bueno, es ahora, este es el momento, ¿por qué le vamos a pedir a los administrativos cuando los estudiantes son una de las fuerzas más poderosas de este país? Lo decía en su intervención inicial, en la reflexión que nos hacía el compañero, la huelga de la Alcoa y por eso está la plaza 24 de abril, es una huelga de los estudiantes fundamentalmente, a la cual nos pegamos los trabajadores, yo era estudiante en ese momento, bueno, y así, si viene la reflexión, yo nada más para terminar, porque si yo hubiera querido hablar muchas cosas, pero digo entonces, ya, ahora sí finalizo, los revisito, por haber tomado la iniciativa de declararse en huelga, gracias. Muchas gracias a Alon por sus comentarios, no sé si alguno de los panelistas quisiera decirlo. Voy a hacerme una pregunta para tener la oportunidad de responder. que no les hemos colocado. El 20.580 resuelve el problema fiscal del país, ¿no? Porque tiene, es decir, dos componentes, uno, ampliar la base tributaria por medio del IVA. Dos, ampliar esa base tributaria, o sea, que pague más gente, por medio de cambios en impuesto de renta. Principalmente ampliando a una nueva categoría para los profesionales que dejan de pagar un 10% de impuesto de renta y pasan automáticamente a pagar un 15%. Porque hay una redefinición en las categorías de pago de impuesto de renta. Pero además, estos incrementos en renta los complementan con exoneraciones en renta al gran capital. Fíjense que en la última versión del proyecto crea una amnistía tributaria para todos los que tienen deudas tributarias una amnistía en intereses y en sanciones de un 80% y un 60%. Están diciendo no se preocupen tenían que pagar 100 millones les pague 10 y el asunto lo rato. Pues esa es la primera dimensión y la otra dimensión es contracción del gasto. empleo público lo han estrenado y regla fiscal y regla fiscal es impedir el crecimiento de la inversión pública y particularmente de la inversión social como ha planteado muy bien. Pero les quería dar un ejemplo de cómo es la regresividad. Ustedes me disculpan pero es que los datos muchas veces mejoran con respecto a lo que uno es que estaba solo de quitar me dijeron nada. Vean ustedes solo veamos la exoneración que han hecho a la educación privada y no a la educación pública. Entonces tenemos el imaginario que en la educación privada está la mayoría de los estudiantes de este país. Vean ese cuadrito anaranjado. En preescolar que ha crecido. En preescolar tenemos en lo público 100.000 niños y tenemos 18.000 en lugares privados. Por supuesto son cerca de 364 preescolares privados frente a 2.705 preescolares públicos. En educación media en escuelas secundarias primarias 400.000 niños estudian en escuelas públicas mientras que en escuelas privadas un poquito menos de 36.000 o sea vean ustedes la diferencia de escuelas públicas tenemos 4.000 y de escuelas privadas 300.000 y en educación en colegios tenemos 327.000 jóvenes que van a colegios públicos y apenas un poco menos de 30.000 que van a colegios privados desen cuenta a quien beneficia la exoneración en el IVA de la educación privada beneficia a los dueños a los que comercializan con la educación y a los sectores que van a esos centros privados la cosa cambia cuando nos vamos a la educación superior porque ahí lo que nos empezamos a ver en el último dato que hay es que las universidades privadas tienen más población que las universidades públicas y hay que reflexionar que ha hecho bueno ellos son fábricas de títulos no hacen ni acción social bueno hacen remedos pero vean ustedes si lo vemos por quintiles verdad si dividimos la sociedad en cinco quintiles el uno el quintil uno es el más pobre y el quintil quinto es el más rico a la educación universitaria acceden los quintiles de mayores capacidades del quintil tres cuatro y cinco y efectivamente ahí también están beneficiando ahí puede verse que si hay una mayor distribución pero en general se están beneficiando a sectores económicamente que pueden que pueden contribuir eso es el 20.580 atacar a los sectores medios y a los sectores populares y vemos en este caso que les quería mostrar de la educación a los sectores privados y a los sectores de más de mayor capacidad de ingresos y de pago y por eso es que estamos contra el 20.580 porque decimos que no resuelve lo que viene simplemente es a golpear más a los sectores medios a empobrecer más bueno vean la discusión se ha hablado sobre la canasta básica del IVA la canasta básica son 228 artículos eso son nosotros consumimos más de 228 artículos efectivamente los sectores más populares del 51 casi que consumen eso pero no olvidemos la discusión que el 13% sigue para todos los demás productos cuando nos duchamos el jabón no está dentro de la canasta básica hablan de los arroces y los frijoles no son todos los arroces y los frijoles los que están dentro de la canasta básica alimentaria solo es el grano 70% grano entero los demás no entran dentro de la canasta básica entonces el costo que va a significar en términos alimentarios de servicios bueno los sectores populares que van con sus niños al parque de diversiones van a tener que pagar 13% que no pagaban actualmente por la entrada bueno corte de pelo pintarse las uñas este todos esos servicios hoy llevar el carro a lavar los que tenemos carros así que vamos a tener que gastar más agua y la mentira sobre yo le comentaba Laura nos dicen 280 kilovatts exonerados y entonces ayer veía la diputada del PAC en canal 13 diciendo que si ¿cuáles son los sectores que pagan más electricidad que consumen más de 280 fíjense que la señora que hace la limpieza en mi casa vive en una barriada popular en nicaragüense vive en una barriada popular puso su medidor se lo clonaron tiene tres meses de estar pagando 80 mil colores y eso su oficio es trabajo doméstico yo vivo solo con mi esposa no tenemos ni secadora ni nada de eso lavamos una vez por semana no todos los días y nuestro y me toca lavar a mi este y y nuestro pago son 331 kilovatts y pasamos fuera casi 331 kilovatts o sea según la diputada yo soy un ricachor porque ya somos de los sectores que si podemos lo dice olímpicamente que si podemos pagar esa es la mentira la mentira en términos de decir que efectivamente está pensado en un sentido progresivo porque la verdad no es así eso es lo que tiene la pelea la pelea estamos haciendo el tema de la huelga les quiero comentar ya hay municipalidades decretando hoy en Nicoya el consejo municipal de Nicoya manifestó pero hay también cosas interesantes ayer un juzgado de trabajo le rechazó a la gerencia del INA la declaratoria de ilegalidad de la huelga porque comprobó que había brindado pruebas falsas y el juez de trabajo le dijo le rechazo la solicitud de ilegalidad de la huelga los compañeros a partir de hoy de INA se han sumado masivamente porque ya no pueden volver a solicitar sobre la misma huelga una nueva declaratoria de ilegalidad y como Lester decía huelga es huelga los universitarios nos acostumbramos a salir protegidos con permiso y sin rebajo pero efectivamente y además ustedes que son estudiantes si ustedes y los estudiantes dejan de ir a las clases los profesores que van a poder hacer entonces efectivamente si requerimos que se sumen y bueno ahí lo dejo muchas gracias ¿algún otro pregunta? Ah bueno era bueno una inquietud era si nos podían compartir el material de las presentaciones porque estaban muy interesantes y otra cosa era pues con respecto a lo que tiene que ver ya como una inquietud con lo que tiene con el tema estratégico digamos del movimiento social y sindical si pues habían considerado pues este bueno yo estaba viendo la propuesta que hicieron este sector busco ¿verdad? con las propuestas sindicales y bueno me parece que hay algunos proyectos en corriente legislativa de tiempo atrás creo que del Frente Amplio que incluyen muchas o algunas emociones o muy parecidas y lo que quería saber era por qué razón no se había decidido como parte pues lo que era la vía rápida para estos proyectos que ya están presentados elegidas por el por la vía rápida del 82 bis la propuesta del movimiento sindical fue presentada al a ver si le capte es que nos quedamos con la llave aquí este la propuesta bueno Jorge es uno de los asesores del bloque sobre todo de Busco pero de Sinte obra también lo tenemos lo hemos contratado para la lucha de la conversión colectiva y todo este se presentó a casa presidencial y se presentaron a las diferentes fracciones este el Frente Amplio en varios aspectos nos ha apoyado mucho y es el que ha estado pues monitoreando con nosotros toda la situación pero este es un modelo propio desarrollado por el mismo gobierno y es el que el modelo de ellos no permitieron ningún tipo de de cambio pero nosotros no queremos hacerle parche al proyecto lo que queremos que sea construido por los diferentes sectores tanto agropecuario educación salud estudiantil o sea que empresarios todos aporten para hacerlo progresivo pero fue rechazado o sea nadie lo lo tomó bueno aquí tal vez Jorge puede hacer que estuvo también sobre 208 bis para tener ese procedimiento abreviado se necesitan 38 votos de los 57 eso implica tener unos acuerdos políticos las propuestas que hizo el Frente Ampli que hemos algunas recogido en la propuesta sindical efectivamente porque iba en la dirección de establecer controles a la evasión y a la ilusión no contaban con esa voluntad política y por eso no tiene ninguna de ellas en el 208 bis esa es la razón es decir los sectores políticos dominantes en la asamblea legislativa no quieren entrarle realmente a los proyectos que tienen que ver con control de la evasión de la ilusión y del fraude fiscal ellos quieren que todo siga igual que mantengamos la opacidad la impunidad porque efectivamente así siguen haciendo sus negociados tal y como lo han hecho toda la vida si yo entiendo eso me parece que aclara mucho la inquietud el estratégico digamos el movimiento social y el movimiento sindical cuando sale a las calles y cuando se proyecta la opinión pública casi siempre por los medios masivos la televisión o el radio lo que queda claro es que están exigiendo la retirada de este proyecto pero pues ya se sabe que digamos que la negociación de un nuevo proyecto va a llevar mucho tiempo y pues este que es un proceso largo ¿verdad? además se sabe que pues este proyecto tendría que pasar otra vez por el lobby ¿verdad? el legislativo donde hay sectores de intereses que obviamente lo van a lo van a destrozar entonces pues lo que yo decía era que pues ¿por qué no se toma como consigna del movimiento social de la movilización política y a través de eso tratar de generar la presión política para lograr esos 38 votos y poder pasar proyectos pues que ya están ahí ¿verdad? que por ejemplo porque me pareció que lo que decía la señora es como muy claro ¿verdad? como el 34% de esa digamos de eso que se luda a través de sociedades anónimas y digamos de todo lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones pues me parece que hay proyectos que ya podrían resolver eso y que pues de repente no se posicionan ante la opinión pública pues si no se aprovechan los espacios tampoco televisivos para utilizar brevísimo sí hoy lo que estamos planteando es lo siguiente archivar el 20.580 porque el 20.580 es hacerle reformas es más difícil que perfumar un chacho este entonces lo que estamos planteando ya ni siquiera estamos señalando hoy hoy martes retiro no archivemos hoy tenemos 28 diputados que están mostrando disposición a eso a partir de mañana vamos a fortalecer las conversaciones con con varios de estas fracciones porque al final el gobierno nos ha dicho no puedo ofrecer nada de negociación porque todo es en la asamblea legislativa bueno vamos a ir a negociar en la asamblea legislativa al margen del poder ejecutivo y en este momento hay 28 diputados con distinto nivel de compromiso pero valorando la posibilidad de que archivemos segundo paso se archive y entremos a plantear una mesa de negociación sobre el tema fiscal y que tipo de acciones se deben hacer si se quiere incluso podemos acordar sacar algunas medidas de contención inmediata que atraiga algunos ingresos en forma inmediata con medidas administrativas no con nuevos impuestos y entramos a negociar una propuesta más integral ese es como el escenario que estamos manejando hoy y que esperamos en los próximos días se materialice pero si les quiero insistir para que esa vía avance necesitamos paralizar este país aquí no va a haber ninguna concesión simplemente por la cara bonita de los medios aquí va a ser efectivamente si estos sectores sienten que ya hay un pueblo y unas comunidades totalmente activas en la protesta buenas noches mi nombre es Rita Meoño y soy docente en la Escuela de Trabajo Social quisiera en primer lugar felicitar a la Escuela de Trabajo Social porque realmente hemos logrado una articulación que nos ha fortalecido como escuela pero sobre todo que ha dado la cara por esta facultad inicialmente y por dicha que ya han habido otras personas y otros sectores que se están sumando también quisiera agradecer y felicitar a la Comisión de Acción Social por esta actividad que me parece pertinente también felicitar a todas las personas que estamos acá porque es un horario en el que todas y todas quisiéramos estar en casa pero estamos aquí porque estamos muy preocupadas y preocupados por esta crisis nacional yo quisiera primero que nada dirigirme a las y los estudiantes de la escuela que hay algunas y algunos estamos viendo en vivo y a todo color ahora sí la contradicción capital trabajo que tanto trabajamos en nuestras aulas ahora sí ustedes van a entender verdad están entendiendo en vivo y a todo color de que se trata eso porque como bien lo decía don Jorge esto no es un tema solo fiscal este es un momento crítico es una coyuntura donde la contradicción se expresa al vivo y a todo color y hay una puna entre clases por un modelo de país verdad el modelo de país además se viene construyendo ya desde hace 30 años como lo hemos visto en nuestras clases ahora lo que pasa es que de la resistencia que podamos hacer todas y todos va a depender los límites que se le impongan a esta vorágine verdad el capital que se está expresando de diferentes maneras en diferentes países y que en Costa Rica pues se está expresando hoy así verdad como un con un verdad recrudeció pero de una forma muy rápida verdad y con una casi que sorpresiva actuación verdad de actores que parecían venir límidamente y que no que no que vienen con muchísima fuerza yo quisiera preguntarle a las tres personas que nos acompañan hoy vamos a ver yo creo y como movimiento también en la escuela lo hemos hablado estamos en un momento muy crítico hemos visto ya algunas señales de 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 doblar un poquito esa esa postura verdad tan poco negociadora y tan prepotente del gobierno pero son muy tímidos los los digamos las muestras que hemos visto son muy tímidas verdad y más bien como abriendo espacios y alargando la situación para desgastar al movimiento y eso todas todos lo sabemos verdad entonces yo estoy de acuerdo con Jorge que tenemos que paralizar el país pero quería preguntarles porque a mí me parece que eso lo podemos intentar y tendríamos que seguir viendo cómo lo hacemos quiero preguntar qué nos sugieren ustedes para fortalecer el movimiento y no para que se desgaste y se debilite y si visualizan alguna acción estratégica pero bien estratégica que podamos realizar yo el otro día escuchaba que hay un posible vicio de inconstitucionalidad en el proyecto que tiene que ver con procedimientos legislativos entonces quería saber si también como movimiento sindical están pensando algo en esa línea porque en el momento en que se logre tener mayor voluntad política eso va a ser una buena excusa para que los diputados dobleguen y se escuden en ese procedimiento inconstitucional para decir bueno hay que archivarlo hay que devolverlo entonces quería preguntarle sobre eso porque creo que si es muy importante que sigamos en la lucha pero también es muy importante que busquemos algunos puntos estratégicos que nadie esté viendo y que hay que apuntar ahí sobre el tema de la de constitucionalidad efectivamente ya vean las paradojas hace a principio de año éramos enemigos jurados de restauración nacional ayer hace dos días hace dos días los recibimos afuera en la asamblea legislativa a una delegación de la fracción de restauración nacional porque por eso yo digo que lo que tenemos en el paro es el progresismo neoliberal progresista en tema de valores neoliberales neoliberal en política económica entonces ahí la discusión profesora que hay que llevar cuál es la contradicción fundamental los valores o la contradicción capital trabajo este el problema con lo de constitucionalidad es que todo eso se puede ver hasta después de aprobado no se puede plantear nada antes pero como amenaza eso se puede hacer después de que se apruebe el primer debate y entonces se requieren 10 diputados que firmen la consulta de constitucionalidad no sé no sé si han oído hoy que se filtró el audio de Miguel Ángel Rodríguez no lo han oído bueno pásenselo pásenselo por favor Miguel Ángel Rodríguez Miguel Ángel Rodríguez dice tres cosas ¿verdad? no repriman porque me pasó a mí en la lucha del combo que se me volvió en contra cuando reprimió a la UCR ¿verdad? este bueno vean como ha cambiado esta universidad que entró la policía y tenemos una federación de estudiantes que firma un acuerdo para hacer una comisión investigadora coño perdón el término pero me nerva este digo los rectores está bien no podemos esperar otra cosa pero la federación de estudiantes firmando después de que garrotean viola la autonomía con la policía una comisión que investigue ¿qué? debió haber llamado ya debería estar paralizada esta universidad pero bueno él dice no violente que no pongan a la policía a garrotear dos que desgaste el movimiento por la vía de las huelgas ilegales y que después empiecen a rebajarles salarios y tres que van a venir y dice así diez babosos que van a pedir una consulta de constitucionalidad eso va a llevar posiblemente hasta noviembre y entonces ya en noviembre no hay ningún sindicalista en la calle y eso es ese es el problema con este tema acción estratégica estamos valorando efectivamente que acción estratégica realizar hay que cambiar ya vimos lo que le impactó al gobierno cuando se cerraron los tres lugares de distribución de combustible que creó un colapso el lunes principalmente pero una acción estratégica porque necesitamos volver a poner músculo político por eso les decía la negociación no es por nuestras lindas caras que no son lindas sino por efectivamente la fuerza que demuestra el sector social y en ese sentido se estaba valorando volver a hacer una movilización pero ya para quedarnos en San José alguna gente quería que mañana pero era muy pronto vamos a valorar que les cuento que vienen dos caminatas una va a salir posiblemente mañana de la zona sur cerca de la frontera con Panamá y la otra del limoncillo de Guanacaste para tomarse San José es decir que vengan caminatas de romerías vamos a hacer la romería por Costa Rica ya no por la virgencita sino por Costa Rica y que vayan las comunidades sumándose gente pero efectivamente hoy en la noche más tarde tipo 10 o 11 vamos a valorar que acciones estratégicas se van a tomar y bueno ahí queremos ver a las universidades bueno yo me escuchan verdad en el caso bueno hablando en general de las estrategias la idea es concentrar ya la mayor fuerza en la asamblea y nos quedaremos ya lo explicó Jorge en el caso de la universidad de Costa Rica y lo hago así tan claro porque no se lo podemos decir igual a la una el el citum está tratando de mover y ya hay reuniones en algunas facultades sobre el tema de que tienen que tomar una decisión pero ellos se encargarán con su rector pero en el caso nuestro bueno y el TEC está apenas empezando a hacer análisis hasta ahora estamos demasiado tarde pero a los estudiantes antes de que se me vayan yo sé que son los estudiantes de trabajo social pero tenemos y aquí lo saben todas las profesoras y todos los historiadores economistas y todo que el movimiento estudiantil ha sido fundamental en las luchas del país en diferentes épocas unido a todo el movimiento social cuando uno está en la calle la gente pregunta ¿dónde están los estudiantes? y yo me ponía a pensar después los estudiantes algunos le dicen los otros le preguntan a uno ¿dónde están los profesores? ¿dónde están? pero la gente dice ¿dónde están los estudiantes? cuando tuvimos la marcha del miércoles que es diferente a la otra que no se puede comparar a la del jueves ustedes no saben el impacto que generó la entrada de la UCR inmediatamente la gente dijo la U los estudiantes entonces la estrategia es que aquí hay un gobierno o sea los estudiantes tienen que estar en la calle yo ya he decidido tenemos que estar en la calle ¿verdad? todos tenemos que estar pero juegan un papel de fuerza de ilusión de confianza de alegría y de reto para la sociedad costarricense los estudiantes de ahí que les dejo la tarea el movimiento estudiantil porque yo no puedo mañana ah bueno yo una vez les digo mañana Sindeo tiene asamblea general tiene para hacer la declaratoria de vuelta no la habíamos querido hacer porque queríamos que ojalá saliéramos como universidad sindicato federación de movimientos estudiantil asociaciones todo como una universidad y a las 10 y 30 recibo el movimiento estudiantil para hacer la alianza política de ver que lucha vamos a iniciar para sacar esta universidad a la calle ¿están convocando a las 9 de mañana los estudiantes? no no si la federación y hay un grupo como es autónomos cada de ellos verán quien manda del representante pero esto es urgente porque todos ya estamos declarando la situación concreto con el tema de la universidad al consejo universitario dio directrices veamos el mecanismo que hablaba Pablo dio directrices de que se suspendiera todo o se dieran los espacios una forma de hacer espacios de reflexión también es en la calle no es solamente en las aulas Rodrigo Facio lo deja muy claro ahí podemos estar en la calle hablando discutiendo con la gente y conociendo otros sectores que lo que están vivenciando o sea hay muchas formas de hacer reflexión hacer universidad lo otro es que el rector en un inicio dijo muévanse no hay necesidad esto es una universidad libre de todo pero todo el mundo pregunta si me puedo ir y tenemos capas intermedias que empezaron a decir bueno usted me hace examen de química usted tiene que estar trabajando a los de mantenimiento ni se me muevan ni nada etcétera vienen y se le vuelve a plantear al rector y nuevamente le dice a los decanos que son los encargados o sea delega la función entonces la estrategia es que yo lo que les planteaba ya definitivamente la huelga es un derecho pero yo creo que aquí como universidad hay que hacer un llamado y el que quiere estar en la calle que esté y el que no quiere estar se le respeta pero el tema aquí es más allá este nosotros vea hay afectación al FES eso es un tema de inconstitucionalidad desde ahí ya tenemos violado el artículo 84 y 85 tenemos el tema de las convenciones colectivas hay una violación de todos los convenios de la OIT tenemos violación con la regla fiscal a la autonomía y el tema presupuestario que se une al FES también o sea que hay varios temas de inconstitucionalidad entonces ¿qué nos lleva a eso? que los estudiantes tienen que reunirse y aunque haya colectivos diferentes crean en la FEUR o no crean en la FEUR tienen todos su derecho así como no creemos en el gobierno ni creemos en el CONARE ni creemos en nada de eso pero todos tenemos que salir con unidad porque es la defensa de la institucionalidad entonces es una tarea que mañana tenemos que unir vea ya hoy nos reunimos nuevamente con don Carlos y le dejamos claramente que le diga al rector que tiene que salir no está no pero llega mañana pero que tiene que salir y si no si no sale vean los que estuvieron en el combo de dice ¿qué hicimos con don Gabriel Macayo? ¿qué hicimos? tomamos la a ver recuerden no pero hubo el acuerdo de paro activo bueno la única que pidió paro activo en esta universidad en el periodo fue doña Yamilet que dijo claro nos vamos todos a defender el presupuesto o sea que hay mecanismos para hacer universidad porque el temor es que nos caigan en la calle que estamos despilfarrando los recursos públicos si más bien los estamos protegiendo no va a venir los estudiantes de colegios y no hay presupuesto en esta universidad y va a haber despido de los interinos que está muy claro y los que están en régimen académico docentes ya sabemos los cambios que vienen para el régimen académico por algo no lo quisieron poner que lo protegiera la convención colectiva entonces a los docentes y compañeras y compañeras como todos trabajadores y trabajadoras que somos y al movimiento estudiantil hay que presionar mañana y no hay más tiempo ¿sabes por qué? porque nos necesitan los diferentes grupos populares que están ahí en la calle la U sería el oxígeno el oxígeno para fortalecer más que el músculo ¿cómo? la capacidad la capacidad de negociación y de intermediación el consejo mañana discute una carta que nosotros mandamos y están discutiendo si el consejo asume ese papel yo espero que ojalá que empuje y el rector que es muy muy precioso hablando y de todo que salga y utilice a su bueno que vaya con su universidad adelante pero yo creo que nos hemos dejado pagar un precio todos y tenemos autoridades pagar un precio de dejar que la sociedad piense que aquí somos tan privilegiados y que no nos interesan y que no somos humanistas esa es la tarea que nos queda para mañana tenemos un campamento 24-7 estamos como como la fuerza pública entonces en la asamblea legislativa estamos turnándonos por horas para acompañar y seguirle diciéndole a la asamblea que ahí estamos y seguimos el trabajo con las fracciones vean se está dividiendo porque yo creo que los partidos aunque hicieron alianza PAC DN y PUS vamos a ver quién quiere pagar el precio de pasar este combo y se lo cobren en las próximas elecciones gracias gracias Rosemary gracias muy buenas noches en nombre de la escuela de trabajo social yo quiero expresar un sincero y profundo agradecimiento a las personas panelistas creo que como unidad académica y como institución de educación superior estamos cumpliendo con la función de analizar y reflexionar sobre todos estos temas que nos atañen directamente que tienen que ver con el presente y el futuro de nuestro país quiero agradecer también a la comisión de acción social por la organización de este foro me parece que hemos tenido una actividad muy rica muy valiosa y hay ahora pues también muchas reflexiones para continuar nosotros y nosotras en esta lucha tan importante agradecer la presencia también de todas las personas que nos han acompañado muchas gracias gracias solo una pregunta con la hora de la asamblea de CINDEU mañana mañana es a las 9 de la mañana hasta las 10 y media que estaremos en ese proceso y a las 10 y media se le comunicó al movimiento porque esto va así ¿verdad? de que estuvieran presentes bueno Renato como de la feo me dijo que va a llegar mañana también me habían hablado de la caminata la caminata la tenemos que hacer todos los días así ¿verdad? tenemos que salir todos los días a la asamblea legislativa ahí es donde tenemos que estar concentrados aunque nos cueste mucho porque uno quisiera estar haciendo muchas cosas hoy pasamos volanteando los estudiantes y a los trabajadores y este pero no se puede aflojar la asamblea así como el resto de todos los manifestantes están sosteniendo más de 16 puntos claves dentro del país y no los vamos a ceder muchas gracias bueno con eso terminamos agradeciéndoles a todos los actores agradecimientos a todos gracias ¡Gracias! ¡Gracias!